Muchas gracias de verdad por tu tiempo, para nosotros un honor tenerte aquí en De Corto a Corto, pero ahora yo te voy a dejar para que seas tú mismo quien nos presente tu coche. Ay coño, cuando te mire lo que soy yo. Al estilo Rafael Amaya. Al estilo Rafael Amaya. Sí, sí. Con este sombrito de... Ya que tú eres actor, amé ahí un numerito, a ver, a ver si es verdad. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y le presentamos, sin más preámbulo, el cortometraje Concha, dirigido por Joseph Hamilton con las participaciones de Gaby Ferreira, Kelvin Cuevas y su servidor Desminervino. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por ver el video.